Fuerte aplauso para recibir a la bella Luli Salazar ¿Cómo andás, Luli? Muy bien, ¿vos? Mirá que están sacando fotos de atrás Te persiguen, prenden los teléfonos Te sigue un cenital, una luz ¿Cómo va eso, preciosa? Muy bien, ¿vos? ¿Qué trajimos puesto? Hoy vine de las rosas este conjuntito y vino Muy bien, un shortcito, bueno, un mini short, ¿no? Mirá vos, qué lomo Y los zapatitos, como siempre, de Ricky Sarkani, divinos Y bueno, me peinó Amanda para Alberto Sanders Y le mando un beso a full extensión Qué bárbaro, la estamos viendo, la veo y no sé qué decir Hago un juego con el fondo de la escenografía Eso es Puerto Madero, ¿no? ¿Eso es Puerto Madero? No, para mí no Sí, porque ahí está el edificio de Telefónica Ah, por eso lo conocí Sí, sí, sí